Abrimos ahora el coloquio, pero repito, como siempre he dicho, que únicamente hable la persona que tiene el micrófono inalámbrico que tiene la señorita, y por eso, el que quiera hablar, que levante la mano o que se levante del asiento para que le vea mejor, y así habrá posibilidad de intervenir. Me ha parecido enormemente interesante que el Padre Polente haya puesto la razón o intentado en su lugar debido. ¿El cambio por qué? Pues porque está la casualidad que desde el corte del ser, la razón que emana del ser humano, indiscutiblemente tiene que estar contaminada con esa estructura profunda que tan precisamente hay por eso. Y entonces la razón está contaminada, para mí, del micrófono. Por eso muchas veces, para mí, la razón se convierte en razón. Y esa razón que poco a poco se va convirtiendo en razón, es lo que va creando el futuro. De tal manera que, sin razón, se convierte en el sin sentido, y por eso, para mí, la persona adulta es aquella que es capaz de buscar el sentido del sin sentido. Segundo punto. Habla usted precisamente del ego, y además ha puesto un ejemplo que para mí es extrañable. Jesús, Jesús, en el sepulcro. En cambio, el charo de dedo, que el ponente no hable de lo sustancial, desde el corto y el dedo, que es unir al héroe, el paso inequívoco y además no posible, rechazable, como es el rígido inicial. De tal manera que, para que el héroe sea héroe, es necesario hacer un paso intermedio entre el menos y el más, entre lo positivo o la vida nueva que se consigue, y es el rígido inicial. Tercero. Por favor, yo agradecería que hagan preguntas, porque claro, si no, es dar otra conferencia. Únicamente son preguntas, preguntas, por favor. Es que es bonito de comentario, a ver si realmente es verdad lo que digo. Y acá se salió a la pregunta. Tercero. Por lo que ha expuesto el forense, ¿son entonces el inconsciente o bien los arquetipos algo innato en el ser humano? Y por ahí me cambio, porque no tengo que estar mal. Gracias. Respondo escuetamente. Evidentemente que la razón está contaminada, está claro. Y que la razón es un cubo con el cual vamos sacando inconsciente. Y que, en tercera consideración, la razón, como es humana, es también tensión entre el sentido y el sinsentido. Aquello que todavía no es razonable y aquello que no puede ser razonable. Aquello que es razonable y aquello que creemos que es razonable y no es razonable. Es decir, la razón está contaminada, sin duda ninguna. Pero, a través del inconsciente y sacando agua del inconsciente, se hace, se debería hacer, más razonable cada vez. En cuanto al héroe del sentido del mundo iniciático, sin duda ninguna. Yo no podría decir ni todo lo que sé, ni lo que no sé, que es mucho más. Pero sí que hay que sacar aquí a luz el mundo de la iniciación, que es justamente un mundo que pasa siempre por un túnel, o por una puerta, o por un rechazo de algo y una salida a otro mundo. Eso a través del héroe y el dragón, es lo mismo. Y en cuanto al inconsciente, es innato en nosotros, puesto que viene del animal y de la planta, etcétera, etcétera. Y además es acumulativo por la historia de la humanidad y de cada uno de nosotros. Justamente, el patrimonio que hoy somos capaces de condensar en una semilla y pasar al futuro que viene, es un enriquecimiento del inconsciente innato de los nietos que vendrán dentro de 50 años. Gracias por las preguntas, espero que habré contestado. Como se habla de los sueños, pues yo voy a contar mi sueño que tuve. El día 27 de febrero, estaba en una sala y estaba acompañada de una persona. Y en el atalio oía mucho ruido. Y me sumé y entonces uno me quería sacar con una cámara de fotos, me quería sacar una foto. Entonces yo me pillé al suelo. Y sentí tan miedo en ese momento, como de que algo muy sin voz, muy tremendo. Entonces me asomé de nuevo a la ventana y vi dos pavos, como del tamaño de un cerro cada uno. Entonces yo accedí, yo pensé que eran las elecciones. Por favor, repito que lo que aquí buscamos son preguntas para que haya un coloquio. No que cada cual nos cuente historias, porque entonces esto sería interminable. Haga la pregunta que quieras. Hay un mundo para los sueños que son, bueno, hay un libro para sueños, que es la interpretación de sueños de Freud, que ha quedado muy envejecido. Pero si dio usted una solución fácil, pues hay adivinos y gente. Así que pueden ayudarle. Yo no soy adivino. No, yo no tengo lugar a dudas. A estos sueños yo me interpreté de esta manera. Ah, bueno. Yo no tengo lugar a dudas. ¿Para qué te digo? Bueno, yo no importa, aunque todavía no me importa. Porque yo no tengo lugar a dudas. Cuando yo he visto, ya, y por qué te dispara. Bueno, yo estoy luchando entre la vida y la muerte. Porque una persona que tiene el poder de la mente me está atacando de una manera espantosa. Y estoy luchando entre la vida y la muerte. Y entonces, la otra noche, también soñé que me veía en una sala. Una sala que tenía muchas puertas. Y por cada puerta que se entraba, se entraba a un mundo distinto. Por favor, a ver, otra pregunta, por favor. Bueno, Jung le llama sincronicidad, no sincronización. Yo, sincronización, es una cosa muy mecánica y muy física. Por eso inventó él la sincronicidad. Sincronicidad significa que la realidad, la realidad, no el hombre en sí, la realidad y el mundo, el mundo real que conocemos, es un tejido único y total, como una tela de araña total. Y que las cosas en el mundo no se ordenan solamente por la razón, que es muy pequeñita en el mundo, sino porque todas están sin tiempo ni espacio, la realidad, lo real de la realidad no es espacio temporal, coinciden al mismo tiempo. Y que, por tanto, de alguna forma, las cosas están aquí. Lo que las vemos nosotros separadas por el espacio, pero no están separadas. Todos los espacios tienen contacto y todos los tiempos tienen contacto. Bueno, él explicaba, por ejemplo, no entenderemos mejor, así con la profecía. Hay algo, una realidad, que el año 2050 será real. Esta realidad no está hecha, pero en el tejido no temporal, esta realidad del año 2050 ya está ahí, está en el tiempo. No está en el tiempo, está fuera del tiempo, pero está ahí, ya es real. Bueno, pues, cualquier forma de mente o de realidad que sea capaz de vibrar al unísono en este tiempo sin tiempo, donde las realidades futuras y las pasadas son presentes, vibra al mismo tiempo con todas ellas. Y por esto no es circunstancial que suceden las cosas. Las cosas suceden cuando todo el tejido está maduro para que sucedan. Y por eso hay coincidencias, al cruzarse los caminos, se cruzan los caminos. Eso se llama sincronicidad. Las cosas suceden dónde y cuándo, pero no hay dónde ni cuándo, es fuera del tiempo y el espacio. Las cosas suceden dónde y cuándo deben suceder. Pero deben suceder en un tejido que no significa necesariamente una predestinación, porque el tejido contiene también la libertad humana. Y por tanto, deben suceder significa teniendo en cuenta que yo puedo modificar también el estado de las cosas. Es decir, que hay una profundidad donde las cosas son presentes en todo tiempo y en todo espacio. Bueno, yo diría que en los arquetipos del inconsciente es donde mejor… Hay una obra en castellano que debería recordar, simbolismo… No recuerdo… El hombre y sus símbolos, entonces sí puede ser este, porque yo estoy pensando en alemán… Simbolismo y hombre o lo humano y el símbolo… ¿Dónde haya símbolo o simbolismo encontrará toda la sincronicidad? Gracias. La idea del progreso que hemos acumulado a través de la historia y de la universidad, eso va a cumplir un colapso ocultano. Y entonces va a tener estructuras como las jurídicas, que las hemos heredado del mundo romano, donde estaba todo basado en la razón, que esos pilares los vamos a derribar. Y va a tener una época tremenda, aunque no creo que la pasada. Eso va por ahí, pero también por ahí. Pero lo que sí hay que decir, que en este tejido que hablamos ahora, fuera de tiempo y espacio, es la realidad, nada sucede nunca sin consecuencias o sin dejar rastro. Por ejemplo, lo que llamamos hoy postmodernidad, no es igual que la premodernidad. El post no es nunca igual que el pre, el post es post. Algo que sucede después de. Bueno, pues, aunque las columnas del imperio romano, que pasaron prácticamente intactas en derecho, en lengua, en latín, por ejemplo, en estructuras, pasaron intactas al mundo bárbaro, es posible que hoy se vengan abajo. Pero, cuando se hundan las estructuras jurídicas del mundo romano y vengan otras, estas otras que vendrán serán necesariamente post-romanas. Es decir, vendrán después de, después de haber ingresado las romanas que se hunden en el patrimonio humano del inconsciente. No es nunca inútil. Lo que se hunde, se hunde. Para los héroes, para su provecho, para su enriquecimiento. Para los héroes. No para el monstruo. Yo quiero preguntar una cosa. En este mito del héroe y del monstruo, no es un mito que el personaje que es la doncelia. En el territorio de estos monstruos es la doncelia. O sea, de alguna manera, el héroe rescata una doncelia que el monstruo posee. ¿Qué podría ser esta doncelia? ¿Está usted como la transformación del monstruo? ¿Cómo podría llamarse? ¿O es el monstruo que convierte en algo? ¿En doncella final? No, no, no. El lugar donde el monstruo se convierte en doncella ya es una contaminación. Lo de la doncella, sí. Lo que pasa es que en los arquetipos nunca se menciona la doncella porque es la ilusión, el ideal. La doncella es la fecundidad y la virginidad, la gran ilusión de la humanidad. Entonces, la doncella no se miente porque el héroe lucha por la doncella y el monstruo también. Pero uno podía pensar, bueno, entonces, la doncella será del que venza. Exactamente. Pero siempre vence uno solo, que es el héroe. El dragón no vence nunca. Así que la doncella se abrevia porque ya se sabe que el héroe, al triunfar, hace triunfar su ilusión, que es la doncella rescatada de la posibilidad de que el dragón se la comiera. La doncella es la doncella, que es la doncella, que es la doncella. ¿O cuándo abre esa hoja por el camino? Y mi segunda pregunta es, ¿cuál es el que se encuentra en el principio? ¿Y el que se encuentra en el principio? ¿Y el que se encuentra en el principio? ¿Ya lo dio una nueva época en el que se encuentra en el momento? Bueno, pues, Kant se lo contará a usted. Kant tiene la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica. Y Kant, que es un buen filósofo, no sabe historia y mitologías que entonces no se conocían en el XVIII todavía. Pero sí que explica que la razón debe ser purificada. Y que hay que hacer una crítica de la razón, severamente. ¿Por qué? Porque el hombre es capaz de pensar. Y al pensar puede llegar a pensar que lo que piensa está bien pensado. Y ha de aplicar un criterio para ver si al pensar piensa bien. Porque podría el hombre pensar mal como sucede que piensa. Otra vez en la lucha siempre pensar bien y pensar... Uno no puede pensar sin pensar bien o pensar mal. ¿Y el que por miedo a pensar mal no quisiera pensar, ni bien pensaría? Perfecto, es eterna la formulación. Bueno, entonces el hombre contamina su pensamiento en el sentido para Kant, de que el pensamiento es un racionalista, Kant. El pensamiento va a estar contaminado por el deseo, por una influencia no libre, por una... Hay que pensar. Y eso es contaminación. Esto es adoración, endiosamiento del pensamiento. El hombre que piensa bien, cuando piensa, también piensa que es posible pensar mal y equivocarse. Eso es lo que debe saber el hombre. Y si no lo piensa, contamina. Y a lo largo de la historia el hombre ha contaminado. Y lo curioso es que la razón es adoradora de sí mismo. ¿Cuánta más razón tiene un hombre, más tiene el peligro de endiosarse en su razón y adorarla? Y es cuando se equivoca. El héroe y el dragón otra vez. Esto por un lado. Después había la otra pregunta que es del homo ludens. Bueno, pues yo diría que no lo sé. No lo sé. No se lo puedo demostrar. Lo cual no quiere decir que no sea, ¿verdad? De eso estamos hablando. Bueno, pero esto es poco serio. Hombre, sí, pero hay muchas cosas que no se pueden demostrar y no serán verdad. Bueno, pero todo apunta a que la razón pasa a segundo término, ya que la intuición, el deseo de paz y el deseo de convivencia en amor está viniendo ya. Está viniendo ya. Yo creo que la juventud apunta por aquí, sin saberlo muchas veces, pero apunta por aquí. La filosofía postmoderna, por ejemplo, la escuela de Adorno, Wittgenstein mismo, ya apuntan por aquí por el pensamiento débil y por un sentimiento que aflora. Y un hombre de la casa de aquí, el padre Ranner, tiene justamente una serie de pensamientos sobre el futuro de la historia y de la teología y dice expresamente, él se atreve más, dice expresamente que el futuro no será, sino es amoroso. Se parece que no queda otra alternativa. Así que le estoy citando personas más poderosas que yo y así. Yo no tengo argumentos, pero lo veo, lo veo. Bueno, buenas tardes. Ante todo, felicidad en esta conferencia de aquí. Por su exposición y la locuencia, ¿verdad? Yo quería preguntar, ¿qué tiene usted? Su sujeto de la interacción de los géneros. Frente consciente y en infraconsciente o inconsciente, desde que usted ha hablado como odos y una relación dialética que va a producir en el futuro. Hay muchas personas en las escuelas, que es muy importante, comunidades y no digitales, que coinciden entre estas dos posturas de una tercera. Hay muchas tres posturas de un estado que se supraconsciente. En general, es decir, se puede destacar a este especie de baúl de los recuerdos que se supraconsciente como el negocio del colegio sin todo tipo de ideas positivas y negativas. Y generalmente, es decir, afecta que el ejercicio está dentro de todos aquellos contenidos conscientes no diferidos. Y, por tanto, problemáticos y incluso para los sujetos de la fuerza. En la experiencia mística, en el caso de los grandes investigadores y mentores de la Tierra, en el caso de la ruptura de la leche, como es el caso de un gran resultado de Bach, que tuvo una residencia numerosísima, ninguno de los cuales pudo superar a su padre o a su pariente en la vida ascendente, en la ficha de los tídeos, que sería difícil y que sería licenciar la antropología sin luz. Entonces, conmigamos la lección a que no solamente es el inconsciente que se debe superar por vía de su publicación, sino que es el presidente de lo que se llama el patacalio, que es el universo, la limita de las cosas cognoscidas de la fuerza que certifica todo aquello bueno que produce el futuro, no aquello que viene inconsciente. ¿Qué opinan ustedes de esta opinión? ¿Qué puede ser real? De todas formas, yo soy más occidental y más junguiano y diría que todo esto se puede poner en el inconsciente, pero si, y además hay un peligro y es que el supraconsciente se podría confundir con el superego, supraego de Freud, sería horrible, porque el supraconsciente para Freud es la estructura legal y normativa en la cual que oprime la razón o a la cual la razón, la razón no, el consciente empuja para arriba. Pero yo evitaría esta idea. Pero como usted está citando a los orientales, y hay que pensar que la filosofía oriental no es la nuestra y que por tanto se puede aceptar muy bien. En tema oriental yo diría que puede haber un lugar, sin lugar, está claro, donde todo esto es verdad y real y que llamamos el supraconsciente. Pero Jung conocía, como usted sabe bien, los orientales, el mundo oriental, prefirió meterlo todo en el inconsciente, no solamente porque es el lugar de mis represiones y mis almacenamientos inconscientes, indeseados, sino porque si hay un inconsciente colectivo universal o un lugar universal donde todo es igualmente verdad, todo, la verdad de todos es una, esto dormiría en el inconsciente del sujeto, para Jung. Pero yo creo que más bien cuestión de palabras, diría yo, por lo menos ahora, en este momento. ¿Usted ha dicho que la lucha entre el héroe y el estragón es un proceso físico inconsciente? ¿Entendiendo? Entonces, ¿qué relación hay con el consciente? Porque creo que eso debe pasar al consciente al sujeto para que queden, digamos, como bonificados o equilibrados entre el héroe y el dragón. No sé si entendió bien la pregunta, pero usted dirá si la respuesta va, es que ha entendido bien. El héroe y el dragón como formulación de la mitología, usted pregunta, si es inconsciente, ¿cómo se puede formular conscientemente? Bueno, esto es un segundo punto. Desde luego, la formulación de la mitología es siempre una afloración del inconsciente, eso desde luego, no es por la razón. La mitología no es filosófica, es metafilosófica o parafilosófica, si ustedes dicen, es más grande, no cabe en la filosofía. Esto por un lado. En segundo lugar, cualquier formulación mitológica es de tal categoría que proviene de los sótanos más íntimos de lo humano y que al formular, al dar una fórmula, la formula para todo lo humano y para todos los tiempos humanos. Es decir, que el año 4000 vivirá del inconsciente de sus formulaciones mitológicas. Mitológicas. Si en una época de mitología formativa, añadiremos mitología. Pero lo que sabemos hoy puede ser incluso aflorar en el consciente del año 4000. Por eso, la fórmula que utilizamos de la mitología para cada hombre de cada época es consciente, por un lado, e inconsciente porque tiene mucho futuro que nosotros no conocemos. Gracias. Yo digo que si el verdadero hombre está compuesto, o sea, está más de lo inconsciente, o sea, la realidad del hombre está ahí dentro, ¿cómo podemos hacer la verdad en nosotros? El inconsciente. Yo creo que le dan medio preguntado. Freud decía, a través de los sueños y su interpretación, porque en los sueños estamos asistiendo como la razón no nos obstaculiza. Estamos paseando por el inconsciente. El inconsciente aflora, es igual. Hay una cierta libertad del inconsciente y aflora. Esto por un lado. En segundo lugar, si es la misma pregunta de antes, pero de otra forma, el inconsciente cuando aflora al consciente, ¿qué pasa? Que el consciente se hace consciente de algo que antes era inconsciente, evidentemente. Pero lo curioso es que el inconsciente percibido por el consciente es percibido solo por el consciente en cuanto es conocente, y se le va mucha forma inconsciente que el consciente no puede apresar. Y que por tanto necesita siglos o experiencia humana de uno muy profunda para apresarlo. ¿Pero hay un medio para la razón? No. El tiempo. El tiempo. El tiempo. Bueno, los chamanes dicen que sí. La iniciación que hablábamos antes. Sí, sí. Puede, puede. Lo que el parepilón sabe mejor que yo que aquí puede haber mano negra. A veces hay gente que utiliza iniciaciones y no sabe nada de nada. Pero hay gente que sí, los chamanes, por ejemplo, los brujos, que sean de verdad, estos tienen acceso al inconsciente e incluso pueden iniciar en formas de captar la riqueza que llevamos dentro. Siempre muy limitadamente, pero parece que sí. De hecho, me he olvidado de una cosa que lo aclara todo al final. Y es que hay un lugar y un tiempo, sin lugar ni tiempo, donde el inconsciente aflora todo. Y es absolutamente conocido por el sujeto. Y es el momento de la muerte. Y es el momento en que el héroe es comido por el dragón. Lo siento por el dragón, porque es justamente la grandeza. Es aquí una de las formas de la muerte que ingresamos ahora en mitología, ¿no? Si cuánto más el dragón devora al héroe, más héroe es, porque Jonás es más héroe después de ser comido que antes. No me digas. Es verdad que sí, hombre. Si salió vivo, como Cristo es más grande después de resucitado que antes de resucitar. Está claro para nosotros, ¿entiendes? Bueno, pues, entonces, si cada vez que el héroe vence, vence. Pero si cuando el dragón vence al héroe, al final el héroe sale más héroe. Aplígalo usted a la muerte, que es el dragón negro que lo come todo. Entonces, el héroe sale todo entero. Es decir, que la muerte es el final de la lucha en que se nos enseña que aun cuando el héroe es vencido de una forma catastrófica, es cuando es más triunfante. Y ahí aflora el inconsciente total. Bien, vamos a terminar yo, aunque sea un poco antes, porque el padre Oliver tiene que coger el avión para trasladarse a Mallorca. El próximo día, como han visto, ha habido cambio, intervendrá Fernando Sánchez Dragó y con ello clausuramos estas decimoterceras formadas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.